No, 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 Aileen, son dos canciones, Me duele y Me encantaría. Ahora vienen Fidel Rueda y Roberto Tapia. ¿Cantando qué? Me duele. A mí me encanta. Y a mí me encantaría. ¿Qué te encantaría? Pues me encantaría. No, 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 bueno, ni los sueñes, no, no va por ahí. Así que mejor haciéndole honor a lo mejor de la música norteña, dos nuevas figuras que están arrasando, señores. Esto es lo que está pasando ahora aquí en el escenario de los premios Billboard. Fidel Rueda y Roberto Tapia. Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño. Que sea mi nombre el que llene tu caderno. De cada olvido quiero ser yo la razón. Me encantaría ser tu alegría, ser tu mayor motivación de cada día. El que en tu cama beba en tus ganas, como el que bebe solo en fines de semana. Me encantaría estar de planta en tu vida, ser tu eterno seductor sin despedida. Me encantaría ser tu alegría, ser tu alegría, ser tu alegría, ser tu alegría. Me encantaría ya no tener que esconderme para verte. Por ser tu alegría, ser tu alegría, ser tu mayor motivación de cada día. El que en tu cama beba en tus ganas, como el que bebe solo en fines de semana. Me encantaría estar de planta en tu vida, ser tu eterno seductor sin despedida. Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado, pero cuando se termina, acabas todo aguitado. Así son los desamores, siempre terminas llorando. Cuando comienza un amor, andas todo ilusionado. Por eso quiero tomar, no me importa lo que digan, quiero arrancarme del alma, la que destrozo mi vida. Y no voy a descansar, hasta verla de rodillas. Me duele, claro que me duele, porque ya perdí tu amor, porque ya perdí tu amor. Sufro haber perdido tu amor. Señoras y señores, Catherine Ciachoque y Gabriel Porras.